Nassib Neme, presidente del club Sport Emelec, habló sobre la derrota ante Flamengo 1x2 en el Estadio Capuel por Copa Libertadores. Se cometieron errores imperdonables los últimos 15 minutos del partido. ¡Terrible! No es entendible la cantidad de espacios que se dejaron en el mediocampo y la última línea. Nunca antes el equipo quedó tan largo entre línea, expresó el directivo. Con el partido de ayer, el club Sport Emelec suma su derrota 100 en todos sus cotejos de Copa Libertadores desde su primera participación en 1961. Es el primer equipo ecuatoriano en llegar al centenar de derrotas en este torneo.